Trabajar Se arrebatan Si se arrebata Es que es una barbaridad de aceite Si hombre Al rato vamos a las peceras Solo lo metes Este es su primo William Su primo Andrés Lara Alexander Lara Alex Si hombre ahí es buen basil viejo Que le eche Abono a las matas de vuelta Porque vamos a ir otra vuelta Solo comeré los guineos Y los cocos Si eso vamos a hacer Ronaldo Pero ahorita están lavando el pescado Y las traen ya Jesús Emeterio Quevedo Saludos desde Rosario Sinaloa México Bendiciones para todos Cuando me dicen esos nombres de México Pues dan ganas hasta de ir a conocer esos lugares Crescensio cuando se conecta Solo diciéndome que vayamos a Chiapas Pero No sé Prácticamente nunca he salido del país Así queda un poco de miedo Hoy si ahí viene con todo Si Uff Jajaja El perro le voy a ponerlo bien Ahí está Hay que moverse todos los días Lo suelta y ahí Siempre se pone Tírele varias de un solo Para que no le arrebate el pescado Sálenlo todo de un solo Ese lo hubieran sacado Se le va a arrebatar Fíjese Ese es el otro Sí Ahí tírelo Sacúdenle el agua Porque no va a tirar un Va a quedar salgando Ahí va otra Y vos si se ve así Jajaja La foto no va a tirar la foto Ya Así 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 Debe Ennymeste En este En este En este En este En este Yo le fui a dejar Se ven Dos puntos Jajaja nos volaron y me dijo que el soldador no esta volado y nunca le paso un punto ah pero yo si le dije compartan la transmision bicho y mas tarde la transmision es por youtube amigos en todas las redes sociales aparecemos como nuestro el salvador aquí tenemos visita de amigos aquí tenemos a Jose Jose en realidad se llama idéntico el papá el mismo nombre y sus amigos no los va a presentar el se llama Walter Ochoa Walter Ochoa y el como se llama? Mario Mario se llama el son hermano? no amigo pero es que ustedes dos se parecen de la cara se parecen un montón yo creo que eran hermanos el mejor miren esa es de lona no el nombre se llama Moreno de donde? de donde? de Ranteluna ricos quedan ricos quedan echarlos ahí en el aceite a veces quedan picocitos a cebolla echen ahí si queda buena cebollas blancas traen si son buenas son buenísimas si el chilito queda rico el aceite venga mi vida no se sienta ofendido venga le quitaron la cocina si no está bueno que descanse modesto el cocinero hoy si hace bien el aceite ya está hoy bien cocinó este pache no dejó como me dijo ya le hacía la pilates hasta sangre tirado lleva el agua y ahí lo más seguro es que el juego se iba a pagar vaya que usted es el bueno aquí está yo veo que como queda para un lado si pero no pasa nada modesto con el montón de aceite que tiene adentro ahí está ahí está ahí está ahí está cociendo bien y ahí la semilla que se vaya cociendo se la vamos a sacando si con los pisos pero ya está enfriado como ya no tiene puede buscar ya está enfriado ya está enfriado a usted le gusta como cocina modesto porque aquel día le pucha chica no modesto me su cara me modesto jajaja 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 ay que cocinan ustedes jajaja y el sopón que le hizo modesto allá allá en Cicalá ahhh estuvo bueno si toda la verdura había dejado afuera la cebollita frita cuando con el pescado es calidad calidad pero vieron las chimbolitas como quedan me imagino en este no quedan tan buenas como una chimbola cayeron a los hotos 4 jajaja que esto lo trajo el señor de Honduras solo un día le digo jajaja esos son si los que andamos en mi raya a ver si le gusta pescar jajaja le falta jajaja aquí no me va a dar la opción de bloquear a esta persona ya se vaya con este boleto esta mas fácil la la y no me va a dar la oportunidad de bloquear a esta persona miren no vayan a entrar a ese grupo que esta diciendo Bakura a Baccha si si esos son son como le dicen este bots bots para timar a la gente ahí esta el problema si es que estoy con una aplicación aparte facebook que está fallando me cierra las transmisiones no creo que me haya bloqueado la transmisión de facebook no tiene sentido si pero ya esos tirantes creo que necesitan vuelta voy a ver si puedo bloquear este bot que está chingando en el chat desde hace rato estamos esperando que se pueda pescar ahí con un toque de picante con los chiles cuidado maestro de puntas hechas de cabeza gracias compartan la transmisión bichos y recuerden que dentro de unos minutos me paso para youtube a seguir transmitiendo hoy es sábado de saluditos en youtube busquenos como nuestro salvador somos un canal chalateco somos de nueva concepción chalatenango últimamente hemos andado vagando por todo el chalate hemos pescado en el río chacahuaca de allá de chalate en el río moto chico y en el río grande del paraíso hemos andado vagando por todo esto y también vídeos de la costa del sol bichos pescando manglar no me acuerdo si ahora se estrena el primer vídeo de la pesca en el manglar no se lo deben a perder que está bueno pero quizás ya deberían empezar a comer los demás se veo muy entretenido vea si hay suficientes monedas que no agarra un billete de manera contraria a comprar todas quiere vivir modesto fíjese que está bien práctico quizás lo único es de que vaya aquí usted le echa el litro de aceite bueno son 750 ml los que trae una bolsa de aceite traga bastante aceite este abuelado y pues es aceite pues que usted cose no 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 aquí se va a quemar se va a quemar venga por acá adivina el nombre del niño cepillo cepillo adivina el nombre del niño y se gana una camiseta espérame espérame quiero que te vean ahí en Estados Unidos adivina como se llama el niño le va a gustar el nombre no hombre Kilian se llama si Kilian se llama casi se le acaban las baterías a ver mira mira jajaja espérame espérame no no la cámara no la cámara no no la cámara no adan palacio saludos hasta Guatemala amigo no no esta chivo el nombre que le he puesto aquí Kilian le puso Kilian él es nieto de José de la fundación Ritmo Guanaco ah si la verdad el niño va a ser bien alto como todos los de la familia y este además de ser alto pues pues salió colochito ah y al parecer esto ha sido ha sido bueno para el fútbol porque vieron al niño como le tira patadas a la pelota se barre o sea hasta se le barre a uno y si están las pantorrillas y si ya aquí también estaba grandita ya le voy a dar si dale al diente toma aquella grandota sáquel ya está que quede crujiente se Tratamos de despegar. ¿Dónde tiraron más cebolla? Después vamos a tirar todas las cebollas. Puedes un poco ahorita para que le despegue el aceite. Eche un poco y quede ahorita. ¿Quién lo probó? Vamos a ver qué pasó. Solo vamos a cocinar un poco de cebollas. Estas pescadas ya están demasiado bien. ¿Qué es el puño? ¡Táctelo! Acúrrele bien el aceite. ¿Qué es el puño? ¿Y el muchacho cómo se llama? Brandon. No quiere que me la coma. ¿Por qué agarra un pescado tan chiquito? Para esto le voy a dar eso. ¿Bran? Ah. ¿Qué tiene chile? No. El humo cuando se acercó a sacar la tortilla. ¿Va a echar la cebolla entonces? ¿Va a echar la cebolla entonces? Sí. Cocinamos un poco de cebolla. ¿Va a echar la cebolla entonces? Cocinamos un poco de cebolla. Esa quedó delicioso. Las tortillas ahí después como quedan. No le quieran a la cocina mi vida. ¡Jajaja! A él le va a tocar que descansar. No, pero nosotros la cebolla incluso a veces le echamos cuando andamos con su mente también le echamos y todo. Es más rica. Porque la cebolla se la venden empanizada en algunos restaurantes a uno y sabe rica. Los aros de cebolla. Los aros de cebolla. ¿Están empanizadas y freídas? Sí. No, es que te ha resentido. No, es bromeando. No, es bromeando. No, es bromeando. Es bromeando, bromeando. No va a caer mal con el señor. No. No, sí. ¿A mí por qué me gusta también esto? Está feliz hoy que no ha cocinado. ¿La tierra que anda en la uña le da el sazón a la comida? Oye, abandono la coperta. Mira, ahora tiene. Sí, Ruperta le he puesto la cacerola porque ya es de la más antigua del canal. La olla también ya es una veterana. Es más, esa quedó deformada porque un día íbamos en el pica y Tabo le cayó sentado de encima. La deformó toda. Ahí vamos. Cuídate. Oye, le comí 6 tortillas. No. Mamá, mamá. No, Chéo, ahorita empieza, ¿túabas o qué? Sí, hombre. Lo comimos. Mira, ahora es una olla llenita de sopa y gallina, la coqueta. Una central y eso. El día vinieron a la raíz y nos han estado 70 tortillas traídas y no se alcanzaron. ¿Cómo se llama eso? No le decíamos de esto allá en la playa, si es que la niña si come también, es igual a usted, el niño es él. Las de Ramírez son 20 más o menos para Ramírez. Con pescado se come varias. Que bien huele. Y esas cacerías, para los que han preguntado, pues se pasó la temporada de cacería de conejos y no lo hicimos nosotros. Pero es que andar en el monte ahorita con rifles y lámparas como en la noche, no lo recomiendo mucho. ¿Es que lo llevan los conecidos a uno? No, no lo llevan a uno, pero es mejor prevenir que lamentar. Porque por un inconveniente mal entendido que puede haber en el campo, en el monte. No, porque nosotros las autoridades ya nos han encontrado con rifles y todo y no ha pasado nada. Pero en el día, en el día que se pueden dar explicaciones. Sí, nosotros solo de copa usamos para chingos. Sí, pero ahí está diciendo, si yo no dije de cuáles. Pues no, rifles de copa es pues. Pues sí, nosotros solo rifles de copa, nosotros no tenemos rifles 22 ni nada de eso. Para eso ya se necesita permiso de portación de armas de fuego y permiso de cacería además. Es uno que tira misiles, vamos a ver. No lo hará con las pinzas. Cuesta ahí. Sí. No, no hombre. La cabeza y yo tengo un coladorcito para eso. Para eso le gusta bastante la cebolla así frita, ¿verdad? ¿A mí? Sí. No, no tanto, pero... Los aritos de cebolla fritillo. Esas hay que meterle, quizás. Veo, te voy a hacer. Se está quemando. Ahí está. Ayúdenme ahí. Sí. Es que no tenía permiso para... Acerca la cacerola, vea. Acerca la cacerola, vea. Acerca la cacerola para... Ahí un solo. Ahí un solo. Ahí un solo. Sí, porque estaba quemando, vea. Y el coladorcito. No, porque... Con ese así se pasa una barriguita. Acerca la cacería de a la planta ahí. Es que sirve tener un veintidón. Sí, por eso. Es que ya eso es otra cosa, no es lo que nosotros hacemos. Los hermanos. Sí. Dígame que se va con veintidós. Un tiro puede hacer. Y las blancas se van todas. Porque con el ruido queda. Y con el de copas, no. Puede tirarnos varios. Yo tuve uno. 25 de copas. Se los pegaba a los padres. Y no les hiciste. Ajá. No les pegaba bien. Ah, se los pegara por aquí. Sí. Siempre seguido. Sí, tenía fuerza. Sí, tenía fuerza. Bien, podía hacer. Tal vez era de los chinitos. Que llevan una palanca. Para abajo. O se doblaba. Sí. Se doblaba así. Ajá. Es que hay unos que. Son dos cañones. Lleva el resto. Y lleva uno abajo. Que ese se jala. Ah, no. Eso no sirve. Sí. Los viejos como. De primerito. Como 110. Estaban ahí una nueva. O ya como a 75 dólares. Se están dando. Como ya nadie nos compra. Pues no sirven. Yo allá los compré. 180. Sí, un buen rifle. Tiene que andar de 300. Por arriba. No, no. 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 Tiene que andar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pierdan! ¡Estoy comiendo limón! ¿Estás comiendo limón? Dice Kilia Ahorita José está calentando motores ¿Por qué no llevo la coperta yo solo por ahí? ¡Gracias Capucino Alegre! ¡Gracias! ¿No se fijaron ustedes de que ni siquiera celebre los 50 mil seguidores? Si este año llego a los 100 mil creo que nos va a tocar raparnos la cabeza para celebrarlo Como es que todos los días es la rapa No está fácil pero no es imposible No andes ahí con esas babosadas Ya les voy a decir yo de los familiares El Gabriel sigue canales pero se pesca El pescado El pescado queda rico Como sea que lo haga uno si queda bueno ¿A quién? ¿A José? Miren como tiene ahí no es nada un mapache como tiene la espina Claro está riquísimo ¿Qué le truena la reversa a Modesto? Dice santo No no he sido yo Hoy no fue Modesto Hoy se hace el ofendido Lo han destronado ¿Por qué no he sido yo? ¿Qué le ha dado pena tirarse un pedo o qué? De todos modos le ha ido mal hoy Sí La pintaron en la cocina y el récord ¿El récord? ¡Wow! ¡Hijo de pochica! No hombre Modesto Y en su cara Modesto Y en su territorio ¿Está viendo? Horacio Ramos de Aguirre Bienvenido amiga Fernando La Emil Pineda dice saludos por Modesto ¡Gracias! ¿Anda tilapes que vende algunas? No estamos nada ahorita atender Atender vamos Está yendo tipo bien ¡Mmm! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Le declararon la guerra! ¡Le declararon la guerra! ¡Qué joder! ¡Me chispió la pata! ¡Qué joder! ¡Hasta Pozol tiró! Manuel Mejíbar Sí hombre Pescadito frito con limón es lo mejor que hay Pero como les digo bichos Este... Ese que el pescado fresco hace la diferencia Mientras más fresco más rico es ¿El pescado fresco? Con las pinzas las saca Para que no lo vaya a quemar con esa bolada Manuel Pineda saluditos El pescado fresco ¡Qué joder! ¡Qué joder! No, ya tiró uno Alvaro Ya tiró uno Ya tiró uno también No, yo no Un pedito ¡No! ¡Joder! 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 ¡Ahí está! ¡Usted lo provocó! ¡Joder! No se deja bichos Y aquella vez fuimos allá Y entramos a jugar máquinas Y comienza uno Y dijo este No, dijo ya no le tiró Dijo este es mucho ¡Joder! 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 Cuando va a las velas Él fue ¿Quién es este? Gracias campesino del valle Gracias por las donaciones Sí, gracias que lo tienes ¡Joder! 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 Oigan lo que le dijo Manuel Menjibar Que compre esa rana con todo y chagüite Le dijeron ¡Joder! ¡Joder! ¡Chele Willy! ¡Saluditos! ¡Tronazón de cuaretas! Dice Chele Willy Nuestrada Yo creo que competencia de pedos tienen Dice Hacia otro nivel Todo queda fritillo ¡Bien fritillo! Pero es que yo sigo creyendo Que es tanto aceite Que pues Pues es un montón de aceite ¿Ves? ¡Joder! ¡Joder! ¡Para qué lo escucharon! ¡Gustavo Morales! ¡Se conectó! Quiero ver Juan Membreño Saluditos No hay estradas Sí competencia tienen Oiga pues ¡Copetece! Tienen estos bichos Con esos pedos ¡Mario Ruiz! Dice ¡Está soplando el fuego modesto! ¡Joder! Oiga! ¡Joder! ¡Se le hará! Es que nosotros mucho fritos Y yo me estoy muriendo de ganan Por comer1 na tilapia y unaả da tortilla así Pero mucho frito Sí, estoy tratando la manera de bajar la pausa y pues está difícil ya pues estoy haciendo bastante ejercicio cardio para bajar los triglicéridos que son los más peligrosos que truene ese valero dice Manuel Pineda yo creo que es que creo que es parte del salvadoreño es el pedo capaz es que la mayoría les da pena tirarse un pedo pero no significa que no se tiren bueno pues bicho nosotros damos por finalizada esta bonita tarde de pesca esta rica y cocinada y pues ya vamos a ir agarrando camino ya vamos a ir finalizando nosotros porque se nos ocurrió ya ando grabando con el celular y con flash pues no queda de otra si este estuvo bonito todo creo yo nos fue bien la pesca estuvo bonita la cocina estuvo bonita hemos divertido muchísimo y pues de verdad saluditos a todos aquellos que nos miran a través de las diferentes redes redes sociales de verdad pues les agradecemos mucho por el apoyo el cariño que nos tiene y pues también saluditos aquí al muchacho de Apopa mi padre ese que dijo que se llama Ovidio Pérez creo que dijo algo así pues aquí vino a saludarnos en la canoa dijo que era de Apopa pero que tiene una casita ahí en el tule y que venía de visita y a pescar así que pues saluditos a él la verdad da gusto conocer gente pues que nos tiene cariño pues que mira nuestro contenido así que verdad pues saludos y pues también saludos aquí a los amigos que vinieron a visitarnos allá está José cambiándose y pues saludos aquí a los muchachos y pues ya nos vamos a ir para la casa aquí Liam no lo cansa William no lo cansa al llegar a la casa tiene que darle maicillo para que no le muera bueno entonces nos despedimos bichos fíjense mucho bendicen a todos y pues nosotros nos vamos siempre que vean los videos compartanlos dejen su like y síganos en todos lados como nuestro salvador nos vemos un abrazo